Hola, bienvenida a Jorge Spinelli, él es director, escritor también, veterinario, bueno de todo un poco. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias Cecilia, un placer estar acá, poder comunicar esto que vamos a hablar, así que muy contento. Bueno, cómo se da en paralelo, porque vos me contabas que sos veterinario, ejerciendo también. Ejerciendo muy fuerte desde hace muchos años, me recibí a Cantandil, fui docente muchos años de neurofisiología y bueno, así que siempre mi actividad principal. Pero el teatro hace años que largamos, hay un grupo muy viejo en San Manuel, se hace teatro hace casi 80 años. ¿Vos sos de San Manuel? No, 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 yo caí en San Manuel, me quedé a vivir y ahora vivo ahí. Y realmente bien, después armamos un grupo aparte hace más de 20 años y hacemos teatro a beneficio de instituciones. Hay gente del pueblo, de todo, hay un mecánico, otro que trabaja en la cooperativa, una maestra. Hay como 20 miembros en el grupo, los Timoteos, los Timoteos. ¿Por qué? Se llama así en homenaje a un personaje del pueblo que era incomparable, un tipo que a las 3 de la mañana estaba levantado arreglando molinos o haciendo trabajo, un tipo incansable y uno se lo encontraba en el pueblo y él estaba siempre contento, siempre contento. Entonces buscamos el espíritu de Timoteo Ferreira, que así se llamaba, dárselo al grupo. Trabajamos mucho con eso. Me encanta. Y esto además de escribir, ¿cómo te nace de escribir tus propias obras? Las obras sí, es que cuando armamos el grupo nuevo, la primera obra que dimos fue escrita por mí y a partir de ahí empecé a escribir siempre. Tengo muchas obras largas y obras cortitas que hacemos con chicos del secundario cuando se reciben. Así que escribo mucho y acabo de sacar el tercer libro que te comentaba. Tercer libro. Un veterinario y las mujeres guerreras se llama. Las mujeres guerreras no, pero por una tribu. Ya vendrás a contarnos de eso, porque ahora me tenés que contar de esta propuesta teatral, los del barrio. Sí, esta obra la vamos a dar acá en Tandil el domingo 6 de octubre a las 19.30 en el Teatro del Cielito, a entero beneficio de la escuela número 10 del barrio Las Tunitas. El grupo de trabajo ahí del colegio, lo que quieren es llevar a los chiquitos, a los egresados, a Coasol. Entonces estaban buscando de recaudar y nosotros como hacemos teatro porque nos gusta y a beneficio del que nos pida, nos pusimos en contacto y lo vamos a hacer. Bueno, y a ver, sin escolar la obra, pero ¿de qué va? ¿Es comedia? Es una comedia muy divertida, muy recomendable porque es un bar almacén de barrio con unas mesitas donde se toma algo. Hay un borrachín infaltable, está todo el día, que es el que descubre la trama de un robo que hubo. La dueña del bar es una viuda con una hija con problemas de consumo, estudiante crónica, otro hijo militante político que al final sale electo concejal con no muy buenas artes. Sí, hay otro hijo que está de novio con un personaje muy oscuro de la obra. Así que es muy divertido, muy divertido. Es muy para reírse y cada personaje que uno vea te va a hacer acordar a alguien, ¿no? Sí, sí. En alguna cuestión. Así que para reírse, para divertirse, ¿esto va a ser cuándo? Domingo 6 de octubre, 19.30. Bien. En el Cielito, Teatro del Cielito. Hay que llenarlo, ¿eh? Una sala muy linda. Hermosa, hermoso, un escenario precioso. ¿Y las entradas dónde las podemos comprar? Las entradas, disculpame Cecilia, la que me contactó me pasó su teléfono y me olvidé de anotarlo. Lo tengo acá, pero... Ah, bueno, sacá... Sí, lo tenés ahí, te esperamos. Sí. Porque mientras les vamos a recordar a la gente. Dale, dale. Los del barrio. Esto es un grupo, se llaman Los Timoteos, que van a estar el 6, el domingo 6, en la Peña del Cielito, a total beneficio de los chicos de la Escuela de las Tunitas, para que puedan hacer un viaje, conocer Mar del Plata, conocer Acópolis. Sí. Y el número al que van a llamar. El teléfono es 2494 47 61 17. Ahí está, porque seguramente 2494, gracias señor director, lo vemos en pantalla. Ahí está. 2494 47 61 17. Ahí está el teléfono al cual se pueden comunicar, para comprar las entradas. Y es a beneficio de la Escuela número 10, para los egresados. Jorge, un placer. Igualmente. Que nos cuentes de esta historia, ¿no? Me encantan las historias de vida, el lado B de las personas, ¿no? Sí. Que es hermoso y que uno hace, más allá de su profesión, de esto con tanta pasión, ¿no? Antes del corte estábamos hablando de esto. Sí, sí, sí. Así que, hermoso. Bueno, bienvenidos a todo este grupo hermoso de San Manuel, que va a venir acá al Cielito, a la ciudad de Tandil. Los invitamos a que todos concurran, bueno, a divertirse y a pasarlo bien. Gracias, ¿eh? Gracias. Jorge Spinelli, director, bueno, de esta propuesta fantástica para reírselos del barrio.